Amigos de Contrapunto.com, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo Fuera. El presupuesto nos está dando cada vez más. Hoy nos traímos nada más y nada menos que al coordinador de Sport Venezuela, el coordinador de fútbol, Raúl Zambrano. Un aplauso para Raúl. Bienvenido Raúl a Tiempo Fuera. Gracias, gracias Arnaldo y a todos los seguidores de Contrapunto.com. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, antes de comenzar el programa, quiero hacer una dedicatura especial a nuestro colega, a nuestro pana Alejandro Liporachi. Liporachi, estamos contigo y vas a salir bien de esto, hermano. Saludos, aplausos para Liporachi. Este programa es para ti, hermano. Y comenzamos. Vamos a hablar nada más y nada menos Palmeiras de Santos. Final de la Copa Libertadores de América. Vamos con todo, Raúl. ¿Qué nos puede deparar esta final? Bueno, va a ser una final brasileña y en el Maracaná. Bueno, claramente va a tener ese condimento especial porque va a ser en el mismo idioma. Aunque nosotros vamos a tener nuestro toque pinotinto. Sí, señor. Nada más y nada menos que Jefferson Soteldo, señores. Jefferson Soteldo está listo para acabar con Palmeiras. Pero yo te voy a decir, Raúl, te lo voy a decir de una y voy a comenzar arriesgándome. Palmeiras no tiene vida, hermano. Palmeiras no sé qué hace ahí. Bueno, si vemos el Palmeiras como recibió a River en la vuelta, pues te la compro. Aunque si juega, como lo hicieron en Buenos Aires en la ida, hay que tenerle cuidado a Luis Adriano, a Ronnie, a Scarpa, a todo ese potencial que tiene de medida en cancha para adelante. El conjunto verdado. No quiero saber esa semifinal contra River Plate, de verdad, de verdad. Mano recuerdo. No, mano recuerdo contra River Plate. Ahí tenemos a Jefferson Soteldo. Yo creo que Jefferson Soteldo es algo bueno para el debate porque Jefferson Soteldo lleva la 10. Evidentemente no es el rey Pelé. Pero, ¿qué significa para Venezuela tener un número 10 en el Santos, Raúl? Bueno, usar la camiseta de Pelé siempre va a tener responsabilidades. Y Jefferson Soteldo desde el día uno, desde que llegó a las instalaciones del club, le dijo al presidente, ¿está disponible la 10, señor presidente? Sí está. Y el presidente creía que era jugándose con él, que era echándole bromas. Y cuando le dieron la camiseta de su presentación y no vio la 10, Soteldo, epa, pero yo pedí la 10. ¿Es en serio? Sí, sí. Es en serio. Y desde ese momento Jefferson Soteldo se ha convertido en emblema del conjunto peixe, del peixado que ahora hasta el propio Neymar lo llama. Y pues le da ese apoyo porque sabe que Jefferson Soteldo está continuando el legado que dejó Neymar Jr. cuando ganó esa Copa Libertadores en el 2011. Te voy a poner una preguntita así, te la voy a lanzar como digamos, para que la batee, aunque estemos hablando de fútbol, ¿no? Jefferson Soteldo gana la Libertadores mejor en la historia de Jefferson Soteldo que Robinho, por ejemplo. Por supuesto, y teniendo en cuenta además que Santos en su historia ha ganado solo tres Libertadores en el 62, 63 y la más reciente en el 2011 con Neymar. Ahora, llega Soteldo y gana la Copa Libertadores en todo este contexto en Brasil usando la 10 de Pelé, sumándole la cuarta Copa Libertadores al peixe en una situación también económica que ha vivido el club en los años anteriores. Bueno, eso terminaría de arraigar ese amor que sienten los fanáticos por él. Y te digo otra cosa, Jefferson Soteldo hoy pudiera estar en Arabia Saudita jugando en otro equipo. Exacto. Pudo cambiar esta gloria por millones, pero él dijo, no, yo quiero alcanzar la gloria y por eso Jefferson Soteldo hoy está a un pasito de conseguirla. Es así como nosotros, preferimos la gloria que los millones, ¿verdad? Sí, muchos millones. Jefferson Soteldo, señores, ídolo en Brasil. Hay que ponerse a ver lo que significa Brasil, el país futbolísticamente hablando, uno de los países más grandes del fútbol. Jefferson Soteldo es un ídolo en el Santos. Jefferson Soteldo está a punto de hacer historia. Ya tenemos venezolanos campeones de la Copa Libertadores, pero yo creo que lo de Jefferson Soteldo, sin lugar a duda, es especial. Además de todo esto, Jefferson Soteldo, estaba comentando Raúl atrás de cámara, está en el once ideal. Nada más y nada menos de un tal Ronaldo Nazari. El fenómeno, sí, se atrevió Ronaldo a poner su once de favoritos de esta Copa Libertadores de 2020. Y allí está Jefferson Soteldo como extremo izquierdo, un sistema 4-4-2 que puso el fenómeno. Y arriba está su compañero de equipo, Cayo Jorge, objecito también, que pudiera salir al extranjero después de esta Copa Libertadores. También está allí el Toto Salvio. Y Nacho Fernández, un jugador de River Plate. No podía faltar un jugador de River Plate, por supuesto. Un aplauso para River Plate. Bueno, Soteldo está en la final. ¿Por dónde pasan las claves de este partido, Raúl? ¿Por dónde pasa el Santos Palmeiras? A ver, el Santos es un equipo bastante pragmático. A ver, ellos jugaban a una cosa totalmente diferente cuando tenían al uruguayo Carlos Sánchez en cancha. Sin embargo, después de la lesión de ligamentos del uruguayo, pues Kuka tuvo que armar otro sistema de juego, 4-3-3. Juega con un volante 5, como es Alisson, dos interiores, como puede ser Lucas Braga y también Pituca. Y arriba, los líderes del equipo. Cayo Jorge como único delantero, pero por derecha Amariño, que para mí ha sido el jugador más importante de toda la temporada del Santos. Y Jefferson Soteldo aportando magia por izquierda. Tenemos mucha confianza desde este lado de que Soteldo pueda emular lo que hizo Alejandro. Lo visto a guerra en el 2016 con el Atlético Nacional. Y ya se va a convertir, Arnaldo, en el tercer venezolano en disputar una final de Copa Libertadores. Porque el primero fue Rafael Dudamel en 1999 con el Deportivo Cali. Y perdió esa final por penales contra el Palmeiras. Específicamente el mismo rival que va a tener Soteldo, Arnaldo. Pero lamentablemente no creo que el Palmeiras le vaya. Lamentablemente para el Palmeiras, muy bien para nosotros, para Jefferson Soteldo. Que yo creo que me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que este partido es del Santos. Hay que jugarlo porque es una final brasileña. Tiene un toque muy especial porque los rivales brasileños siempre nos presentan algo un extra y tal. Pero yo creo que esta final es del Santos y Jefferson Soteldo de aquí se va a ir a Europa. Por cierto que nuestro director peló los ojos cuando nombraste al director técnico del Santos, ¿no? ¡Cuca! A ver eso, el señor Cuca. Bueno, un director técnico que todos lo quieren por ahí. Todos lo quieren, el señor Cuca. ¡Aplauso para el señor Cuca! Puede ser el nuevo entrenador en ganar la Copa Libertadores con el Santos. Cuca va a quedar histórico allí en el Santos de Ganar, allá en Río de Janeiro. Y te digo una cosa, ya que antes de empezar este programa hablábamos de personas que van a ser papás, la esposa de Jefferson Soteldo antes de las semifinales con Boca le puso, si ganas la Copa te doy la niña. Jefferson Soteldo tiene tres hijos, entonces imagínese, Jefferson Soteldo quiere sumar una nueva niña al hogar, a su familia, a su hermosa familia, que le mandamos un saludo. Tiene una hermosa familia Jefferson Soteldo. Imagínese usted si ahora también se suma una niña a esa gran familia que tiene manzanita, Jefferson Soteldo. Así es, y bueno, para ir finalizando, yo voy a dejar algo ahí. Ustedes se imaginan entonces el Santos campeón, el de Té. Ustedes se imaginan a Cuca levantando la Copa. Imagínese usted. Que gane la Copa. Que gane Soteldo. Que gane Soteldo. Y vamos a decir, Raúl, resultado de ese partido. Yo creo que lo gane a Santos 2 a 0. Bueno, yo debo decir, yo me arriesgo. 3 a 0, Santos. 3 a 0. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? 3 a 0, señoras y señores. Santos, Palmeiras, final de la Copa Libertadores. Estuvimos con Raúl Zambrano. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos ustedes. Siempre que... Bienvenido. A mi Instagram, arroba Zambrano Poesía. Y mi Twitter, arroba Raúl Zambrano. Por allí estamos siempre conectados con toda la información de los venezolanos en el estadio. Y también nuestra liga fulpe. Mientras, ya se lo deberían saber. Y si no, Contrapunto, Piso, BZL. A tiempo afuera, llévatelo.